Buenas tardes queridos amigos y suscriptores, acá me encuentro con Jairo El Zarco y él es bailarín de aquí del Parque Libertad y de parte de Manuel de Jesús Castellón de acá de El Salvador, te envía una bendición de 10 dólares. Quiero que los mostres a la cámara para que sepa que te lo hemos entregado, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Que Diosito me lo bendiga, me lo acompañe, aunque no lo conozco, tal vez usted me conoce, pero yo usted no lo conozco, ¿verdad? Pero muchas gracias por esta ayuda y que Diosito me le va a bendecir más y ahí estamos, ¿verdad? Y quiero que envíes un saludo para, porque este video va para el canal de Gasparín Blog, que fue el canal que buscó esta persona para entregarte la bendición. Bueno, que se suscriban al canal de Gasparín Blog, que él fue el medio para bendecirte a ti, para bendecirme a mí, ¿verdad? Que Diosito lo bendiga también al canal de él y denle like a los videos de él también, ¿verdad? Y de Misael Rodríguez también, ¿verdad? Que son unos buenos youtuberos y que Diosito siempre me lo bendiga y me lo acompaña. Y gracias por esta ayuda, gracias, ahí estamos. Muchas gracias, Jairo. Gracias, gracias. Yo iba a dar mi número. ¿Cómo? Yo iba a dar mi número, pero no se puede ya. Sí, lo puedes dar, espérame, ahorita. Ahorita, espérame, yo te aviso. Bueno, sí, bueno, por cual, por... Bueno, voy a dar mi número, porque si alguna ayudita que me quisieran enviar, bienvenido sea. No es obligación, ¿sí? No, y yo sé, yo sé de que ahorita ustedes como bailarines de acá del Parque Libertad han sido afectados, ¿verdad? Por el cierre de los combos. Sí, bueno. De que no pueden tocar, ¿verdad? Sí, bueno. Pero está bien que tú proporciones el número de celular y si hay alguna bendición, pues será bienvenida por ti, ¿verdad? Sí, bueno. O que te llamen a tu número. Ajá. Bueno, en el aspecto que están, no hay música, ¿verdad? Nosotros lo afectamos porque nosotros hay veces que nos dan una corita, dos coritas, un dólar y así. Pero yo, gracias a Dios, en que sea mi lavadita, pero por ahorita se me han detenido las lavadas. Pues están poco. Sí. Sí. Y la venta también, como ya viene Semana Santa, se me han detenido, pero ahí tengo venta. Ahí no hay mi casa, lo que vine a comprar el miércoles. Sí, pero voy a dar mi número por cualquier cosa y por cualquier ayudita para que... Que te llamen directamente a ese número. Ajá, o si no, que se comuniquen con Misael Rodríguez. O Gasparín Bloch. O Gasparín Bloch. Cualquiera de los dos. También los demás canales, ¿verdad? Sí. Pero voy a dar mi número. Mi número es el 61-10-7277. Y antepongámosle el 503, por si te llaman del extranjero, se le pone el 503 antes del número. 503, y después va el, vaya, 503, después pues mi número de teléfono es el 61-10-7277. Para cualquier información, allí está Misael Rodríguez y está también Gasparín Bloch. Gasparín Bloch. Ajá, y está también Jorge Idelia o Almores. Cualquiera de los canales de acá del Parque Libertad. Que quisieran ayudarme, bienvenido sea. Bienvenido, sí. Sí, ahí estamos. Ahí está, ¿qué? Ahí estamos para cualquier plática que quieran comunicarse conmigo, que quieran hablar. Bueno, ahí voy a volver a mi número. Ahí está tu número. Ahí está el 61-10-7277. Ok, entonces nos despedimos de acá de esta entrevista y la entrega de los 10 dólares para Jairo. Sí, sí, sí. Así que desde acá del Parque Libertad nos despedimos. Va, muchas gracias. Chao Jairo. Que los bendiga. Gracias. Chao Jairo. Chao Jairo.